¿En qué? ¡Charlín! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Carlos. ¿Qué más? Bien, gracias, Alma. Muy bien, Charly. ¿Cómo estás? Bien. Oigan, pues fíjense que tenemos algo que comentar muy interesante porque este viernes, 15, se van a cumplir 60 años de uno de los mayores descubrimientos de la arqueología mexicana, la de la tumba del templo de las inscripciones de Palenque. Sí. Cambió totalmente la concepción de lo que eran las costumbres porque esta pirámide, que ojalá comencemos a ver las imágenes, aquí la estamos viendo, es la que queda del lado derecho, es la más grande, encerraba un misterio esto, 71 escalones que conducen a una cripta. Y ahí se encontró una tumba intacta, la del rey Pacal, al quien se debe el esplendor de Palenque, con su lápida, que mide 3.8 por 2.20 metros. ¿Cómo? Tan solo la tapa pesa 5 toneladas y media. Adentro estaba el cuerpo con la máscara y a los lados algunas figuras como estas que son retratos del rey en distintas épocas de su vida. ¿La máscara era de Jade? Es de Jade. Es de Jade. Fue reconstruida dos veces. Primero quedó un poquito como chueca, pero luego ya hace poco la volvieron a armar. Y aquí estamos viendo lo que es la lápida y lo que son los elementos gráficos. Fíjense, ahí está Pacal en el momento del tránsito de la vida a la muerte. Qué interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el centro? El árbol cósmico. Y sobre él, porque muchas veces dicen, bueno, es como un mástil. Unos franceses en los años 60 inventaron que era un astronauta. Sí. Y eso obedece, uno, a ignorancia. Dos, a esa idea eurocéntrica de que si no salió de Europa, los indios son terribles. Inclusive, cuando hablamos el jueves pasado de la fundación del templo de Corpus Christi del convento, en el siglo XVIII los jesuitas se oponían tenazmente con el argumento de que las indias no tenían capacidad intelectual para la vida religiosa. Fíjense, imagínense, entonces también no tienen capacidad ni para construir ni para nada. Nos tiene que venir o de un marciano o de un egipcio o de un continente perdido, etc. No, los mayas fueron grandes pensadores y nos legaron muchísimas cosas. Aquí lo que estamos viendo en la base es el monstruo de la tierra. Y por arriba el ave celestial. Entonces, lo que nos representa la lápida es al rey Pacal entre el mundo superior y el mundo inferior, entre el inframundo. Eso es lo interesante. ¿Cuándo existió Pacal? Pacal nació el 23 de marzo del año 603 y murió en agosto del 683. Subió al trono a los 12 años, es decir, reinó 68 años. En el año 675, él decidió comenzar a construir su tumba. Este es el caso excepcional. Hay muchas tumbas en muchas pirámides de México, pero son a posteriori. Se abría un hueco, se hacía la cámara, se depositaba el cadáver. Aquí es uno de los poquísimos casos, habrá tres, cuando mucho, en donde primero se construyó la tumba y sobre ella se hizo la pirámide. Más o menos a la manera de los egipcios. Oye, ¿él nada más está ahí o hay alguna dinastía? No, en su sarcófago, a los costados, vienen justamente las nueve generaciones que le han precedido. Hay en el palacio de Palenque un relieve que lo muestra a él con su madre cuando le está entregando la corona, a los 12 años. Se dice que la madre gobernó, de hecho, hasta que él fue un hombre maduro. Y el hijo que le sucedió tuvo que esperarse a tener cincuenta y tantos años porque Pacal fue muy longevo. Y lo interesante de todo esto es que Alberto Ruiz Luillier, el descubridor, un francés nacionalizado mexicano, que fue el primer egresado con el título de arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, encontró una señal en el piso del templo, limpió, era una lápida, levantó y estaba lleno de escombros, retiró y retiró. Sabía que iba a encontrar algo interesante, pero jamás imaginó que esta una piedra, más o menos triangular, que gira sobre un eje, al moverla, iba a dar el mayor descubrimiento de una tumba que ha habido en México. Se han preguntado muchos, bueno, ¿la lápida en dónde está? ¿En el Museo Nacional de Antropología? ¿En el Museo de Sitio de Palenque? ¿En la pirámide? ¿En la pirámide? Es tan estrecho el pasillo que es imposible sacarlo. Además, ¿quién va a cargar 5.5 toneladas? Yo creo que eso fue hecho a propósito para que nadie la moviera de ahí después, ¿no? No, porque es el hecho de que primero se hizo la tumba y luego la pirámide. En los demás se ha podido sacar porque se abría un hueco en el basamento y obviamente ya estaba alterado. Mira qué interesante. Eso es lo interesante, es un gran descubrimiento. Ya no se puede visitar porque la gente con la transpiración, otros le arrojaban flores, alteraron el microclima de la tumba, se estaban dañando los estucos de las paredes, se estaban cayendo. En la década de los 80 se dice, esta es la foto del día en que se abrió la tumba precisamente. El domingo 15 de junio de 1952. Uno de los mayores descubrimientos de nuestra historia. Pero se hizo una reproducción en el Museo de Sitio de Palenque, donde se puede visitar, o aquí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hay una exposición que está viajando en estos momentos por Canadá, donde está la reelaboración de esa tumba con fines museográficos, donde sobre un maniquí, con todo cubierto de color rojo sin abrio, se ve la colocación original de la máscara con todos los símbolos. Esto estuvo ya en el Museo de Antropología, Michoacán tuvo ya el privilegio, y otras ciudades de México van a poder tenerlo directamente. Qué bueno que se pueda compartir con todo el mundo. Pero es tan triste que hay veces que otros países aprecian más que nosotros mismos. Pero esto sí es un gran hallazgo y una gran aportación de la arqueología mexicana. Inclusive el proceso de restauración, como obviamente después de tanto tiempo estaba en una base de madera, cada una de las tecelas de la máscara se había desintegrado. Cuando la armaron, como que quedaba medio chueco el señor. Después ya con los avances que ha tenido la arqueología, hará cinco años, se volvió a rearmar y ahora casa perfectamente. Es una maravilla. Y por cierto, hoy estamos de fiesta muy importante. San Antonio de Padua. También conocido como San Antonio de Lisboa. Nació en Lisboa, pero más que nada como el doctor Angélico, es doctor de la iglesia. Es el caso fast track de más interesante de la historia. Apenas había pasado un año cuando ya fue canonizado. Porque sus dotes de predicador eran extraordinarios. Es el único, ¿no? El comercio es el único, exactamente. Es el único en que se ha canonizado más pronto. Aquí estamos viendo el interior del templo de San Juan de Dios, donde se venera la principal imagen de San Antonio de México. La imagen. Sin embargo, hay que decir una cosa. Aquí se le dice que son para las mujeres que quieren conseguir marido o novio. Es que es el dedicado al matrimonio y es aquel que muchas solemos, bueno, suelen tener, perdón, suelen tener de cabeza. La explícate que solamente en México. Porque el resto del mundo, sobre todo en Italia, en Padua, él es el protector de la familia. ¿Y del matrimonio? Se le, no. Se le invoca para la armonía familiar, para que padres, hijos, esposos, sobrinos, toda la familia esté en armonía. Cuando hay un conflicto en Padua, yo he estado en la catedral, se le escribe el deseo, se deposita en una especie de fuente urna. Muy bien. Qué bueno que me lo dices. Algo súper interesante, que 30 años después de haber sido enterrado, se sacan sus restos y su lengua seguía intacta. Es por eso que es tan venerado al día de hoy, ¿no? Díjense que yo, cuando visité Padua, tuve la enorme oportunidad de ver las reliquias expuestas. Era la primera vez en mucho tiempo que se exhibía su hábito franciscano. Mira qué gracioso. Maravilloso. Y por cierto, ahora nos vamos con un descubrimiento arqueológico, pero de las estrellas. Encontraron en una tumba, allá en una nave sideral, a Víctor Segarro, y lo acabamos de abrir. Véanlo, cómo apareció.